Gracias, presidente. Voy a insistir en las cuestiones de Grecia. En la conferencia de prensa, después del Consejo de Gobierno del BCE en julio, dijo usted que había que ver cuál era la decisión del Mecanismo Único de Supervisión, y el BCE aplicó una duda de esa sostenibilidad, teniendo en cuenta el impacto de las políticas de desarrollo en los créditos de malos resultados. Esto explica el comportamiento del BCE a la hora de no haber aumentado la ILA ni las decisiones sobre ILA. Sin embargo, se ha dicho, por lo menos en un caso en Chipre, mucho antes del rescate, que el Banco Central aprobaba ILA para el antiguo Popular Bank, que, según la propia evaluación del BCE, tenía una situación negativa, a pesar de que la evaluación del supervisor dijo que la institución sí que era solvente. Por tanto, lo que yo intento preguntar aquí es lo siguiente. De este tipo de trato diferenciado, en el que dos instituciones son declaradas insolventes y esa insolvencia luego la plantea, la cuestiona el Banco Central Europeo, pues a lo mejor esa evaluación no es una condición suficiente para el ILA, Emergency Liquidity Assistance, que se llama en inglés, sino que, además, habría que plantearse cuáles son las condiciones de esa autorización. Es mi primera pregunta. Y también quiero saber, señor Draghi, ¿piensa usted que las normas sobre ILA están claras o no, en cuanto a lo que le acabo de comentar? Último comentario. Se le ha criticado a usted en cuanto a sus decisiones sobre Grecia, porque han estado demasiado coordinadas con las decisiones del Eurogrupo. La independencia del banco ha quedado puesta en tela de juicio desde lo que ha ocurrido en julio. Gracias. Respondo rápidamente a la primera pregunta. Pues no, no hay asimetría. Nosotros nos basamos en la evaluación de la autoridad de supervisión correspondiente. En el caso de Chipre, fue el Banco Central Nacional y el SSM, el Mecanismo Único de Supervisión en Casa de Grecia. El segundo tema en cuanto al ILA, la asistencia de liquidez de emergencia. Las normas de esa asistencia nunca establecen que la asistencia de liquidez tenga que ser sin condiciones y sin límite, como algunos de nuestros críticos dicen. Ni tampoco he visto nunca que esa evaluación de la solvencia de los bancos deba ser dinámica, como otros críticos de la parte contraria también han dicho. Esto me lleva a la otra pregunta. Ha habido críticas de izquierdas y de derechas. Al Banco Central Europeo se le ha criticado porque no cortó esa inyección de liquidez muy, muy al principio, llevando incluso esa inyección de liquidez a cero y causando el desplome del sistema bancario, pero se nos ha criticado también por lo contrario, por haber mantenido esa inyección de liquidez, esa provisión urgente de liquidez, sin cambiar ese nivel. Entonces, claro, sabiendo quiénes son estos críticos, la verdad es que yo estoy bastante contento.